Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, amigas y amigos. Quiero saludar a la diputada federal Patricia Armendariz y agradecerle por la conferencia Visión sobre el Futuro de México que viene a presentarnos este día. Nuevamente un aplauso por favor. De igual forma a la maestra Dora Rodríguez Hoy en representación de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco igual a mis compañeras y compañeros diputados del Congreso de Quintana Roo por su presencia, especialmente a mi compañera y amiga diputada Estefanía Mercado. Muchas gracias por esta conferencia que bien sabido es, que abondará sobre todo en los temas de transformación y la visión al futuro de México. Gracias amiga. Quiero hacer una mención especial también para dos grandes amigas en esta que es siempre su casa. La ingeniera Linda Saray Cobos Castro, secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, en representación de la gobernadora del Estado de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama Espinosa. Bienvenida amiga. Buena amiga en esta que también es su casa, la licenciada María Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del Estado. Bienvenida. Extiendo también un cordial saludo a mi estimada amiga María Jadad Castillo, directora general del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Por supuesto, destacar también la presencia de la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, la licenciada Blanca Merari Tzu Muñoz. Muchas gracias porque estés aquí amiga. La licenciada Wilma del Carmen Contreras Canto, presidenta de Mujeres Empresarias, capítulo Chetumal, también bienvenida. Pero sobre todo, a las y los artesanos que hoy nos presentan sus productos y manualidades. Tan importante labor que esta decimoséptima legislatura destaca y les agradece poner en alto a Quintana Roo. A todas y a todos los que hoy nos acompañan, sean bienvenidos. Hablar de visión es hablar de uno de los retos fundamentales de los gobiernos, porque significa construir un proyecto que transforme verdaderamente a la sociedad y garantice bienestar. Por eso, cuando mi amiga Estefanía nos platicó que la doctora Patricia Armendariz daría esta conferencia, me dio mucho gusto. Debido a que la doctora es una experta en economía, una promotora de la inclusión y el emprendimiento, pero sobre todo, una gran representante de la transformación que vive hoy nuestro país. Se está logrando la transformación gracias al trabajo del presidente, quien está priorizando en su visión el bienestar del pueblo. El mejor ejemplo de esta visión es el sureste de México, especialmente Quintana Roo, donde están llegando los programas sociales, la inversión y las grandes obras como nunca. El Tren Maya es una de las grandes obras de este gobierno. Un parteaguas para dar justicia y lograr el desarrollo social con prosperidad compartida en el sureste de México y en especial para Quintana Roo. Es una obra que genera miles de empleos, que está detonando la economía de la región y llevando mejoras a todos los municipios del Estado. Además, con el trabajo de la gobernadora Mara Lezama, la visión de transformación se está consolidando mediante el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, mismo acuerdo que busca disminuir las brechas de desigualdad y cambiar la vida de las familias quintanarroenses. Este cambio significa la oportunidad de generar un real crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad por igual. Amigas y amigos, hay que decirlo fuerte y claro, México sí tiene futuro y como legisladores de Quintana Roo tenemos el compromiso de apoyar a la visión de transformación del presidente y de nuestra gobernadora Mara Lezama. Lograrlo requiere de unidad, de trabajo duro y claro, de aprender de las mejores experiencias sobre la transformación. Por eso, es un orgullo que la doctora Patricia Armendariz venga hoy a darnos la conferencia Visión sobre el futuro de México. Bienvenida doctora y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y bonita tarde a todos.